Que hermoso me enamore Con un amor desmedido Me hace llorar como un niño Me tiene todo confundido Que pequeño me quedé Ante un amor tan inmenso Quiero abrazarte y te ofendo Me están matando los celos Que difícil es vivir enamorado Y no sentirse a la vez engañado Amor que mata El alma y que ciega Mi fiera verdad Que me lleva al dolor A perder la razón Y la confianza en tu amor Amor que mata Es aquel que sufriendo Te da la felicidad Es amor y dolor Es tristeza y pasión Hasta perder la razón Amor que mata Amor que mata El alma y que ciega El alma y que ciega Mi fiera verdad Que me lleva al dolor A perder la razón Y la confianza en tu amor Y la confianza en tu amor Amor que mata Es aquel que mata Es aquel que sufriendo Te da la felicidad Es amor y dolor Es tristeza y pasión Hasta perder la razón Amor que mata Amor que mata Amor que mata Amor que mata